...plástico por alimento, aquí en Ciudad Obregón. En alguna ocasión viste a alguien hurgando en la basura buscando latas, papel, cartón o plástico. Y distinto a lo que muchos pudieran pensar, la mayoría de estas personas lo hacen para cambiar por alimento, lo que tú consideras basura. Y las personas están reciclando, ese reciclado se les cambia por un bono de intercambio que se llama Tomy. Pueden adquirir alimento, llevamos como un supercito cada 15 días en las comunidades que estamos y ellos lo intercambian. Y pueden comprar carne, pollo, pescado, o sea, tienen acceso a alimento. El Bazar Solidario durante años se ha dedicado a apoyar a quienes más lo necesitan con vestimenta y artículos para el hogar a aquellas personas que han perdido todo en incendios. E incluso al paisano migrante. Y con el programa Ecotrueque buscan una sociedad más nutrida. Al principio todo el mundo dice, ay, es basura, me ven juntando basura. Pero luego ya empiezan a ver que, bueno, esto lo que ellos llaman basura es una fuente de ingresos. Muchas veces es la única fuente de ingresos, otras veces es un apoyo a lo que ya está ingresando a la familia. El proyecto busca expandirse, pero para ello es necesaria la participación de la ciudadanía. Y además de conseguir alimento a cambio, se fomenta el cuidado del medio ambiente. Trabaja tanto medio ambiente, trabaja el valor personal de la persona, del ser, de yo, y trabajamos también el área comunitaria. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.